Gracias, estamos en vivo, hay bastante saludos aquí. Hay bastante saludos aquí, pero buscan la carne fresca. Sí, claro, como ya días no me agarran carne fresca, entonces la desconocen un poco. ¿Cómo está aquí la extorsión? Dicen que andamos estorsionando. Estamos estorsionando, dicen aquí, como como un marero nosotros. Pero, ¿de qué forma estorsionando? Yo piense aquí, ustedes en vez de venir a estorsionando, vienen a muchas familias, es lo que yo tengo entendido. Y ya está mi conocimiento, eso es lo que yo les podría decir. La vecina, la amiga es misteriosa, como dicen muchos, tanto su compañero que ustedes ven, esto un día tengo entendido, aquí lo que hacen ustedes es ayudar y colaborar a muchas familias que los necesitan a través de los secretarios. Sí, y los secretarios es que ponen el billete. Sí, claro, pero se mueve a través de ustedes, ¿no? Correcto. Porque si ustedes no fueran por medio de este canal, yo pienso que nadie recibiría una ayuda. No, nadie. Entonces, bueno, yo le agradezco a todos los aqueos que colaboran, y ayudan a la gente. Y aclarales, yo les quiero aclarar algo a la amiga. Sí, vamos a tocar un punto ahorita sobre la luz. Esto lo estoy haciendo por la gente que me tiene aprecio, la que no me tiene aprecio y día lo que diga me repala. Claro, claro. Pero esto lo estoy haciendo por la gente que me tiene aprecio, que me dice, mire, me llamó el sobrino José López, alguien me dijo de respeto, me dijo, mire tía, aclare este tema, si es posible, me dice, le hagan un video con el petrolato y que le haga un recibo. Y si es posible, le pongo a la cámara. O luego es débil. Que le cuente a los vecinos. Que le cuente a los vecinos cómo se le puede entre lo de la luz. Porque andan diciendo que usted es mentira, que no paga una cantidad de maría. O no, yo no le pago, solamente le pago la mitad. Y no hay dinero que hay que me he mandado. Yo lo he sacado y le dije al vecino, vecino, dígame con tiempo porque yo estoy pagando piso. No sé, claro. Y le dice 350 y le dejo, pero no hay dinero que nadie. O sea, a mí este video lo estoy dando solo porque la gente que me paga. Para aclarar. Porque no me mandó nadie dinero. Esa es mi cosa que lo estoy pagando. Y le dije a usted, dígame con tiempo porque uno es dando piso y le paga 750. Entonces, vamos a aclarar con el vecino qué es lo que cobra y para qué es. Y que aquí no se pagan a luz, no hay contadores. No, 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 nada que ver. No. Ok. Ok. Buenas tardes a todos los que nos ven. Estamos en un punto aclarando, vecino, verdad, con su esposa. Estamos aclarando el motivo y la razón cuál fue acá. Y se dice por ahí, no sé, me cuenta la vecina. Unos comentarios ahí. Sí. Que no está pagando nada. Mire, ven. Para empezar, mi respeto para ella, para ustedes, para todos los que nos ven. Yo soy una persona muy de respeto. Yo jamás le voy a afectar a nadie. No lo acostumbro. Aprendí a respetar para que me respeten. Correcto. Decirles de que aquí, extorsionar, aquí a nadie se extorsiona. Ok. Aquí yo soy el presidente. Tenemos una junta directiva. Tenemos una junta directiva. Aquí se mantienen recibos para darle a la gente cuando hace las aportaciones. ¿Qué pasa? Yo tenía pendiente con una vecina eso, pero como ella me dijo que ahí todo el sábado iba a cancelar los otros 7. 150. Son 1.500 lempiras. De Red de Pago de Luz. Es del proyecto que nosotros estamos trabajando como a usted le cuenta y a muchos les cuenta. Tenemos un proyecto de fuentes de cemento que nos cuesta 2 lempiras. Venga, vamos a enfocar. Venga para que nos puedan observar. Venga para que nos puedan observar. ¿Verdad? Ese proyecto no lo regalaron. Sí, no. No lo regalaron. Es un proyecto que nos cuesta hilos del alma. Como usted lo puede observar. Sí. Me gustaría que nos enfoque. El poste. Ahí está, mire. Aquí están los postes. Estos postes de madera ya dieron su vida útil. Ahora, mire, tenemos postes de verdad. Un proyecto de postes. Gracias a ustedes mismos. Gracias a la junta directiva con mi persona como presidente. Y a toda la junta directiva y a toda la asamblea. Que han aportado para que este proyecto se lleve a cabo. Aquí ningún político me ha venido a regalar nada. Aquí nadie puede venir a agarrar con sombrero ajeno. Jamás de lo jamás. Miren, aparte para eso, hubieron dos personas que nos den un poste. Uno, para iniciar, está Freddy Zavala. Así es. Que él tiene su número. Que él puede desmentir esto. Que esto es Dios. Perfecto. Gracias. Le agradezco a Freddy Zavala. En ese momento vino también una amiga, Carla. Y nos mandó una parrillada. En el momento que estábamos trabajando. Cuando hicimos el poste. Otra. A la Marina Catracha. Me donó otro poste. A través de mi amistad. ¿Verdad? Sin saber que el día de mañana. Tal vez ella podría tener un beneficio. Sí. Ella lo donó también. ¿Cuánto vale el proyecto de esto? No vale dos pesos. Hicimos un proyecto todo de instalación. Si usted lo ve. Estamos haciendo un proyecto de trabajo. Sí. Con técnico. Con técnico que nos está pasando. Y usted ve. Compramos lámparas. Ahí las puede observar. Y el otro que mira. En foca el de A. Hay lámparas. Hay lámparas. Y así. Tenemos 18 postes instalados. En el barrio que nos cuesta. A nosotros. A usted. Por eso le hablo de nosotros. Sí. Son ustedes los de aquí. En el barrio. En una reunión de asamblea. Una aportación de 1500 lempiras. Por cada familia de casa. Si usted tiene una casa o dos casas. Usted pagaría 3000 lempiras. Aclaro esto. Aclaro. Aclaro. Porque no me gustaría que tal vez de repente. Vengan y anden. Dándole una mala publicidad a la vecina. Yo le respeto a ella. Como te respeto. Como compañero de ella. Ella sabe que donde la veo. O ella a mi. Hola vecino. Y le tengo aprecio. Y lo respeto. Pero que nadie. Que les quede claro. Aquí nadie paga un peso de luz. Nadie. Nadie. Sabe que se paga aquí. Los beneficios de los proyectos. Que nosotros mismos los elaboramos. Y los hacemos con nuestro esfuerzo. Y con nuestro dinero. Todos los bolseamos como junta directiva. Y todas las asambleas bolseas. Y ella. Únicamente. Está pagando el beneficio. De la casa de María. A mi me lo cuenta. Incluso me dijo. Vecino. El sábado nos terminamos de arreglar. Por. X razones. Pero. Que les quede claro. Aquí nadie paga un 5 de luz. Vamos a cambiar la casa de María. Para que. Para que. Jessy. Mándeme el pollo. Aquí está. Esa es la razón. Sí. Sí. Pero. Como le digo. Pues aquí. Aquí nosotros. Aquí. Aquí el proyecto de nosotros. Yesenia. Nadie va a venir a decirlos aquí. O a querer saludar con sombrero ajenos. Sabe. Es bonito lo que han hecho ustedes. La verdad. Así es. Claro. Gracias a Dios. Es un proyecto bonito. Mándeme el pollo. Verdad. Es un proyecto bonito. Y tenemos la fe en Dios. Le pedimos a Dios. Que Dios nos abre las puertas. Por poderlos pintar. Y otro. Otro. Qué más proyectos tiene usted aquí. Por si hay gente que nos está viendo. Quisiera colaborar por medio de nosotros. Pues mire. Mire. Nosotros tenemos un proyecto. Un poco amplio. Que es el proyecto. Que es el proyecto de pintura. De pintura. Y estábamos haciendo números con las personas. Y me decían que se iban. Que se iban un total de 10 mil empiras. Gracias. Para hacer un proyecto de pintura. De la mitad para abajo. Por la gente. Sí. Porque el. Va a pintar. Los puestes. Los van a pintar ahora. De mil empiras. Y eso. Le va a cobrar. Y eso. Ustedes. Van a hacerlo con cara. Con la colonia. Le van a cobrar. Eso se va a hacer. Se va a hacer. Se va a hacer. A través. De los otros mismos. De la colonia. Yo vi tanto para este proyecto. No. Este es lo que está. Todo. Mienten. Querían que quiera venir. Porque. Nosotros como directiva. Y la gente. Del barrio. Ajá. No sé. Porque la gente. Tal vez. Lo haces. Lo siguiente. Correcto. A Freddy Zavala. A Freddy. Le donó un poste. Le donó la misma. A Freddy. Sí. Yo vine a grabar. Un sábado. Vine a grabar. Yo aquí. Sí. Usted lo llamó. Sí. Y usted me dijo. Que en ese momento. venía su compañero. Exactamente. Para que. Su reputación. No quiero que la. no porque le está defendiendo pero me gustan las cosas lo que me critican el sábado y el que graba maría otra cosa que todo el que grabaría tiene derecho a construir para la casa de sí o no sí también que le hagan a la mano por mi cosa que parezca pero que no es que le diga no te vayas así le dije porque si usted se utiliza a mí usted tiene que también supuestamente dicen que fui yo que le he prohibido Imagínense que es tremendo, que es tremendo, a veces la gente es complicada con la gente, pero bueno, va a ser. Claro, con la gente mucha gente queda bien. Sí, mucha, mucha gente queda bien. Sí, mucha, mucha gente queda bien. Mira que le trae un pollo. Un pollo a María. Un pollo, ahora viene de los ángeles. Rizuela. ¿Cómo estás, Rizuela? Aquí estamos, mire. ¿Viene llegando? Sí, ahorita vengo llegando. Así es la cosa, a ver si nadie tiene por qué molestarse, porque... No, pienso que no. Yo veo que el que graba a María, qué bonito sería que entre todos se le iba a dejar el cerco a María. Aquí está el pollo de María, dijo que quería, yo la complaco. Ahora me dijo que era un pollo contagioso. Le voy a dar una pregunta a Rizuelo. Rizuelo, usted como mira que el que graba a María, no cree usted que tiene derecho a construirle aquí? Sí. Sí. Por derecho. ¿Es malo o es bueno? No. Es una buena obra. Usted ve que a María nadie la controla. Ah, sí, claro que sí, pero usted sabe que una buena obra puede hacer. Sí. Porque... Nadie tiene que meter cizaña ni queriendo fingir. Nosotros no le prohibimos a nadie, Rizuelo. Qué brava mujer. Pero vecino, usted es el que le cobró a esa muchacha aquel día. Porque usted mira quién viene a grabar. Sí. Yo le dije a ella, yo le dije a la vecina, pero yo le dije a la vecina, pero yo le dije a la vecina, pero yo le dije a tanto a usted y a ella. Sí, es el vecino. Le agradezco al vecino. A mi gente que no tiene aprecio, me dijo, aclaré ese tema que dicen que es mentira, fue dinero mío, nadie me ha mandado dinero. Pero es dinero mío, mío, que usted está dando el pedido a María. ¿Y por qué yo le pago? Porque yo la estoy grabando. Y aquí todo el mundo puede grabar a María. Pero ayúdala nomás. Nadie es dueño de nadie. Nadie es dueño de nadie. Sí, es claro. Nadie es dueño de nadie. Yo le dije eso a ella ayer, le dije que le puede grabar, pero también. Pero lo más que aquí vecino, para el problema es que a él le gusta la bigonada. Me preocupan de ella, que le ayuden, que le aporten lo que han hecho. Sí. Tengo dos hijos, a mí, por ahora a mí no me da nada. Ahí está María, que le ha dicho a María, siempre he dicho yo. Y siempre he metido mi mano por María. Dígame. Ricardo, otra cosa que yo le quiero decir a usted. Dígame. Usted como el presidente está aquí aquí, ¿por qué los 30 que hay se han apañado, a estar tirando fuertes y tal vez, pues de ría me vale? Bueno. Es cayendo la noche, ya sí. Ok, gracias. La noche estuvieron hasta, hasta como a la una de la, como a la una y media. Es cierto, ahí están los cuatro. Ok, ok, mire, solo necesito una cosa. Averígame de dónde depende esos hijos de aquí cerca, vecinos de aquí cerca. Y me lo dice, yo voy a hablar con los padres de ellos para ponerlos en conocimiento y que ellos traten de haber con los hijos. Unos son los hijos, la hija pequeña del tigre. Ajá, ajá. Ok. Y el otro es el hijo del pasto de ahí de atrás. Y ahí lo convocó. Sí, tiene que saber. Y los otros son los nietos de Don Toño. Ok. El chatarrero. Perfecto, vamos a tratar de ponerles en conocimiento, María, ¿verdad? Usted sabe que yo no he podido ser prestado y siempre apoyado, ¿verdad? Ahorita no estoy llegando. Usted sabe que yo nunca, yo nunca le hice, no, no puedo hacer esto. Si yo puedo, siempre he estado para usted, usted sabe, ¿verdad? Y solo tienen que agradecer en la vida lo que la gente a veces hace por uno, ¿verdad? Sí. Mira esta muchacha cómo anda atrás de usted para ir para acá, qué comida, la mantiene tocadita. No, María, está bien, yo voy a tratar de ejercer. Bueno, agradecemos bastante con el vecino, ya aclaró el vecino cómo está la cosa, para que todos los que estaban comentando vergüenza. Ay, ves penoso, vecino, andré inventando falsos. Claro, claro. Se imagina que venga usted y le diga, vecino, mire que su mujer estaba con otro hombre, y viene el vecino y le pone una cámara. Sí, o se imagina que eso lo trae a un problema grande, ¿no? Sí, y si uno me entiende, mire usted, usted es el presidente de la colonia, usted le cobra a cada casa esa cota y se miran los resultados. Así es, claro, aparte de eso, aparte de eso no hablo yo, hablo del proyecto, ¿no? Así es, bueno, si alguien, gente, si alguien quiere mandarle, son aproximadamente 10 mil empiras. Como 10 mil empiras, se cree que se va a utilizar para poderlos pintar de la mitad para ojos fosforoscentes, por cualquier accidente, un vehículo, estamos tratando. Porque no hay mucho, no hay mucho, 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 así, poblado de luz. No. Entonces, pues, excelente la idea, fíjese. Entonces, sí, tenemos esa pensada. Ok, gente, yo sé que aquí tengo 280 en el en vivo. Yo sé que hay gente con razón. Sí, mire cómo le donó Freddy ese posto de cemento. No, no, Freddy tiene saludos. Sí, Freddy tiene saludos. Es para él y para toda su familia. Bueno, entonces, si alguien quiere... Hay otras, de otras casas que se ponen a reventar fuerte, están reventando desde el sábado, desde el domingo, todas las noches. Todas estas noches no lo han dejado dormir ni en paz a uno. Son los de, la gente de esa casa de allí, de esa vieja, después de la casa de Lía, a la otra. Ok, ok. Yo tengo dos hijos. A mí Borola no me mantiene, gente. Soy yo que veo por mis hijos. Borola a veces ni pa... Bueno, este, yo tengo dos hijos. Yo soy la que mantengo mis hijos. Yo le pago una escuela a mi niña, mes a mes. ¿Lo siento? No, voy a poner el conocimiento, María. Voy a hablar con los padres. Si alguien quiere ayudarnos aquí, gente, eh... Si alguien nos quiere ayudar con aquí, con el vecino para... Aquí toda la gente, vecino, aquí toda la gente es pobre, vecino. Más bien yo... Sí, a mí me da lástima porque aquí toda la gente vive del pan del día, vecino. Ah, bueno. Entonces, bueno, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias por aclarar, oiga, y así... Sí, entonces cuando termino de pagarle, este, ¿me da recibo? Dele, dele, vecino, muchas gracias. Ya sabes, necesitamos lo que podamos, búsqueme. Cuenta conmigo. Dele, vecino, gracias. Bueno, aquí está, mire. Eso qué es cosa, porque si hay una persona con un corazón que nos hace la mano, le vamos a dejar... Yo tengo la fe que sí. Yo también. Dele, vecino. Estaba dormida la negra, Brizuela. No, estaba despierta también, divina. ¿Estaba despierta? Ay... Ay, niña, ¿y quién está sentada, cochala? Ay... Pero a veces, puedes ver cómo... Ya, no tiene hambre. ¿Ah? Yo no como la carrera igual a mi... Quiero ver que le dé una mordida a la carne. Me da un poquito a mí, ah. Ah, puede, para mandar a comprar el fresco. ¿Qué frago le vas a ver? El pan se venía a andar loco hoy, negra. Me van a... Dame una boquita a mí, un poquito. Dame una boquita a mí, un poquito. Dame una boquita, negra. Dame una boquita, negra. Dame una boquita, negra. Pero... Póndeme una vaca al güey. ¿Ah? Toma te loco. Póngame ahí. Dame. Dame. Dame una boquita. Dame una boquita. Dame una boquita, una boquita. Dame una boquita. No, mamá. Dame una boquita. Dame una boquita. Dame una boquita. María, ¿por qué sos tan mala? ¿Vecino? Ah... No... Este... Ya sabes, me voy a decirle cuando ocupe algo, pende un mi apoyo. gracias vecino vaya pues ok bueno aquí está el vecino gente gracias vecino vaya un placer vaya vecino bye bye dice maría que unos cipotes ahí pegados y usted le anda faltando el respeto a bailar con los papás bueno bueno ok vecino vaya espérate miraba unidad corta la negra enfocarme enfocarme mira la negra cómo no queda la negra me voy a comprar la negra quien dijo miedo pues quien dijo miedo miren qué sabor quiere una coca de cuántos litros de dos o de tres ay bueno ahorita entonces le mandamos a comprar mamá te paloma dice y donde ha estado brisola donde ha estado metido seguro que en la casa es malo mentir brisola nosotros pagamos ahí y nunca lo vayamos a llorar te agarras 50 pesos no andes mintiendo y no es al lado buscando chamba es mi trabajo ahorita vengo desde Zamora se beben mi chamba hay un precio de tres de dos coca y unos tres pasos porque tenemos y ahí les agarra 50 pasos para usted oiga para que sirven para la baleada pero ahí va a comer los años para afuera yo así me estaría tráigame dos paquetes de tragato brisola dice buen dicho bien hecho para que no chisme la pena la pena que andan mintiendo la gente mira que andan mintiendo que es mentira que aquí no se paga eso para mirar y como el vecino como trabaja lo que la de la luz de tu casa como el agente mandarle un mensaje a esa gente mentirosa chismosa mandarle un mensaje dígales ahí un par de mierdas a gente por mí pues no ayudan no ayudan pero no hacen de andar metiendo en lo que no les interesa ni les importe esa mierda mire esa negra por eso la quiero yo si me tocaste un riñón te doy riñón escuchaste de tanto fresco que estás tomando si yo pero posiblemente están más buenos los míos que los tuyos posiblemente están más buenos los tuyos que los míos y yo que no tomo tanto fresco y usted que si toma no es que eso está comprobado que usted está más sana eso está por hecho eso está por hecho no no tiene nada usted no tiene nada pero está por hecho que usted está más sana que yo araceli cómo está el culebrero araceli cómo está está rico verdad que está bien rico eso quería usted lo que a ella le fascina mire lo que a ella le encanta y es que lo encanta mire ay maría yo quisiera que alguien me tuviera así hasta de que era un hombre que me tuviera así te envidio mira que me tuviera así gente dos la gente bueno este quiero decir ya está tu madre o lo que también era los pulmones y el calzón esa mierda maría esa mierda maría ha dicho la verdad hay gente que piensa que bueno yo mejor no digo nada me entiende por qué pero no si borona supiera él me mantuviera no si borona si borona me supiera él mire él me ayudaría pero lastimosamente él no puede yo tampoco no lo no le exijo nada me entiende porque también el cipote no puede gracias a la gente siempre gracias a la gente o sea la mujer ocupa calzones ocupa aquí ocupa allá hilos me ocupa de todo y pues hasta el momento el gordo no pero yo me entienden tengo dos niños yo yo soy la que veo por mis dos hijos el papá ni las luces tengo una niña en la escuela yo soy yo soy la que pago mensual por mi hija el gordo me la pago como dos meses no más y yo le digo a él más bien yo le digo yo más bien le ayudo a él más bien yo le ayudo a él y para que vos María me entiende borona me entiende ese es otro otro nivel a veces no importa el dinero no importa el dinero negra a veces pero usted dice que el dinero no usted dice que el amor no se vive ¿verdad María? María sí misteriosa no te preocupes por los hilos que dice que como quiere hacer mucha calor que como hace mucha calor América no hombre América para modelar son buenos los hilos ¿verdad María? sí dice María oye bien que María dice que el burro la dice que me mira los pulmones y el calzón pero lo que más me mira es el calzón María en los pulmones no mucho no mucho me mira el pulmón porque él me ayuda cuando a veces hacemos comida juntos siempre me ayuda porque me le revuelvo y lo que más me mira es el calzón en la noche y es lo que más me mira ay mira un queco es porque siempre sin calzón no puede vivir es que me entiendes es siempre sin calzón no puede vivir no mira le falta el calzón ay chichita en la noche está pegado de la tetita cama negra, cama y negra mejor no usar calzón dice ay no ay que son bonitos al calzón yo me veo rica con unos hilos yo les he mostrado a unos que ando aquí con unos hilos en el en el en el en el estado lo voy a poner es que le saluda te vi allá te vi muñeca pero casi no te casi no te conocí porque el corto me dijo mira debí en la moto ay ya te mire bebé ay ya te mire ay ya te mire si ingripas para qué uy si para qué ingripas exactamente así es ingripas ahí caminamos juntos y todo el día caminamos juntos ahora no me he dado que viene solo saludos madrecita ibas dormida me dice si es que venía rápido porque la negra me estaba esperando con el pollo venía rápido y los tenemos unos descargados un solo cagada al vieran todo dice contra los envidios así es pero qué vergüenza quedan ridículos como ya van a estar fresco brisuela qué vergüenza quedan ridículos allá miraban con hechos y cualquier cosa ahí está el vecino es bien penoso quedaron ahí uno cuando uno ha decidido unas cosas hay que poner pruebas yo no podía hablar nada yo nomás dije yo aquí el indicado de esto es el presidente y mostrar con hechos y no me creo que soy inteligente no para nada solamente que las cosas se hablan con hechos y como no le he pagado los otros 750 lempiras no me ha dado recibo él o ando con la luz prendida al teléfono como no me ha pagado los otros como no le he pagado los otros no me ha dado recibo pero él da recibo ustedes escucharon la boca de él que él dijo María está feliz la negra con el pollo feliz y la coca cola que le viene ahorita es más que feliz es más que feliz tenemos es más que feliz con la coca cola dice que casi no le gusta eso la coca cola dice que la pezzi casi no le gusta que le gusta más la coca cola qué raro ustedes no sé youtube qué pasa con usted youtube milton mejía saludos si amiga ana yala es una cota por el proyecto dice que están haciendo lo único si ellos que ellos cobran por cada proyecto que ellos en las reuniones ellas en las reuniones en las reuniones ellos ellos se acuerdan qué proyecto qué proyecto hacer qué proyecto hacer y así mismo cobran a la gente que a diorizuela está lavando doña pastora a diorizuela a diorizuela y dejó el fresco vive la gente la gente aquí pobremente entonces me da lástima porque viven dejan de comprar tal vez su comidita para poder aportar para 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 los proyectos de la misma comunidad aquí ningún político les va a venir y decir miren aquí está otro poste que ha puesto aquí estaba el otro poste que han puesto porque miren lo que tenían ahí esos de madera no sirven ahí están con hechos para eso ellos cobran por eso cobran ellos el patronato para esos proyectos ve para esos proyectos que haría don brisuela para esos proyectos son los que cobran ellos así que bueno a la gente que nos quiere gracias a la gente que nos quiere y la gente que nos quiere son los que me dijeron porque los demás me rebala yo me los paso por el culo me los paso por el culo los otros gente que no me quiere así de simple a lo que yo tengo que darle explicaciones a la gente que nos tiene aprecio y los demás pues me viene valiendo un chingo de verdad así de simple no sé qué de ahí abrir suelo y mira que dejo el fresco una bicicleta es que ahí venía no sé para dónde agarró y dejó no sé para dónde agarradilla fíjate la trajero trajero para que la de acá amaría que raro y para dónde agarró este señor ay para dónde agarradilla para dónde agarró este señor ay gorda las impresiones de la niña ahorita las que tiene que llevar mañana para la escuela traete el fresco apurate las impresiones mandaron otra ve ah no esto que dice aquí cuál no sé tengo que sacar estas impresiones ahorita a la niña porque no mañana ando como loca sin sacar estas impresiones los pasos ando atrevendo si son ay pero vale más que qué temprano es qué temprano es es bien temprano eh miren días no brisuela anda haciendo el 2 quizás anda en el monte en el monte dos cajas de plagas todos trajo brisuela santo dios dos cajas las trajo me gastó mis 500 pesitos mis 500 de mi semana ay gordo cómo se va el pisto sé que le a la negra hay señal negra bueno ahí están tus dos cajas de plagatos ay cuánto cuesta la caja brisuela ay brisuela agarró esos 50 pesos ya no agarró nada venga le voy a dar mire ahí tómese ahí ay brisuela me gastó 300 pesos virgen santa michelle saludos michelle verdad y el otro que tenías negra que se hizo tu vaso 270 en el envío gracias gracias 270 gracias 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 venía llegando entonces brisuela si venía llegando se come una baleada un pollo de esos 100 pesos que le dio oiga si porque no anda pisto nada te sacó es que este te detenia amor este gordo es tremendo es que se va a tomar brisuela si vamos a tomar si vamos a tomar no vas a tomar poco no 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 está yendo si pues díganme tomaba más líquido que comida no estaba en el cuarto de verdad ayer se hace que hora viene de Zamora a las 9 de la noche pasa donde los vecinos brisuela donde los vecinos pasa a las 9 de la noche a las 9 de la noche en Zamora si antieras me iba a por Lérida a las 10 de la noche y el domingo donde estuvo el domingo anduvo paseando anduve y viniendo por la Alamón en Alamón anduvo otro mi bien no pues si yo no hay nada que hacer hay que salir a pegar pasos en vano en vano lo vamos estamos a ir imprimir algo ahorita ya lo vamos